¡Feliz cumpleaños Choli! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares ¡Así que ponga mucha atención Huerca! ¿Listos muchachos? ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti ¡Oh, caballitos! ¡Oh! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios ¡Y en la pila del bautismo! ¡Cantaron los terodactilos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate, perezosa ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños! Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas ¡Nos puedes buscar por Ángel Clásico! ¡Recuérdalo bien! ¡Ángel Clásico! Empieza tu día de la mejor manera Lógralo en tan solo tres pasos complementando tu mañana con los productos Herbalife Nutrition Adquiérelos contactándonos por WhatsApp o visita www.angelclásico.com Surtimos a todo México Ángel Clásico Asociado Independiente Herbalife Estos productos no son medicamentos El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!